¿Qué pasa señores? Estamos de vuelta hoy en un nuevo vídeo de Pokémon Luna en Volvelo Que iba a decir en el tercer capítulo, pero claro, el tercer capítulo para mí que lo he tirado un doy Por eso me queda ahí medio, medio trabado, vale Pero no se preocupen, ya vieron que el episodio de ayer fue un episodio muy turra Es decir, solamente de hablar y poco más Pero bueno, hoy esperemos un poco de acción en la isla de Ceutón Y... y a ver si algo... se me olvidó mirar Se me olvidó mirar Si hay que ponerle nuevo mote a alguien Pero bueno, creo que sí, creo que habló una persona, creo Sé que no es un vídeo de la serie, pero bueno Es un vídeo normal y si ves los vídeos míos, pues cuenta para la serie también, vale Así que vamos a ponerle un mote, porque lo vi hace nada Recordé verlo, así que vamos a capturar un poco más Así le damos un poquito más de emoción y no hacemos esto que sea un poco soso ni nada ¿Vale? Capturamos aquí el antiguo paso de Pony Vamos a capturar un nuevo Pokémon Espérate, ¿para dónde tengo que ir con el roto? Vale, hay que volver a la aldea Vale, hay que volver a la aldea Hay que volver a... vale Hay que volver a irmos, vale Vamos a capturar un Pokémon A ver que sale En el primer Pokémon de ruta Hace tiempo que no capturamos, así que Creo que va siendo hora de capturar, ¿no? A ver, vamos a capturar en esta ruta que no hemos capturado Que es la ruta Prado de Pony Vamos a ir por detrás En teoría se nos acabó el repelente Así que debería salir un Pokémon Vale Primer Pokémon de ruta Que es un... Palkia Venga, vete a tomar por el saco Palkia, dice Con dos pares de narices me sale un Palkia, ¿vale? Con dos pares de narices Y encima seguramente es súper rápido Está el 40 A ver ¿Puedo huir? Escapa, vale Escapo, escapo Escapo Me asusté por un segundo, ¿vale? Me asusté Me asusté, ¿vale? A ver qué más sale Primer Pokémon de ruta Que es un... Vale, Pampur Pampur me vale Pampur me vale, ¿eh? Pampur me vale Vale Vamos a ir tirando una Velos Ball A ver si se atrapa Ya, el 42 Más fuerte que para el que habla Vamos a tirar una Velos Ball Tiramos Velos Ball A ver si se atrapa Uf, ni se mueve Ni se mueve Canto, vale Me duerme Tampoco pasa nada No... No iba... No tenía la intención de darle Bueno, yo creo que un juego sucio Lo tiene que aguantar, ¿eh? Sinceramente creo que tiene que aguantar Un juego sucio, ¿eh? Sinceramente Deseo oculto Eso que hace Eso que hace No sé lo que hace Sinceramente Me acaba de... Me está asustando Me está asustando Vale Vamos a hacer el juego sucio nuevo Hasta que se despierte Deseo oculto Pero he fallado Sigo dormido Juego sucio nuevo Torbellino Vale, me deja atrapado Me deja atrapado Me quita, ¿eh? Me quita Chacho Eh, Diego Ya vale, ¿no? Ya, mira Vale que seas el dios Y todo lo que tú Va, deseo oculto Esto cuánto me quita Entre el torbellino Entre el deseo oculto Y entre todo lo que viene siendo Su madre Pues La verdad es que Súper guay Tiene torbellino Y deseo oculto Tiene torbellino Y deseo oculto Vamos a sacar a Yevy Sacamos a Yevy ¿Vale? Diego Madre mía Sufriendo a otro en Pampur, ¿eh? Puede ser el mejor Pampur De toda la serie Puede ser Torbellino Víctor el ataque Que bien Eh Fuerza Lunar No debería matarlo No es esta por favor Ni nada Así que Debería aguantarlo bien, ¿eh? Debería aguantarlo bien Vale, lo aguanta Deseo oculto, ¿vale? Vamos a ver si se atrapa Ahora De una vez por todas Y tenemos un nuevo Pokémon Que podamos evolucionar Y demás, ¿vale? Eh, vamos a tirarle Una Ultra Ball No, una Ultra Ball No Una Buceo Ball ¿Vale? Que sirven para los Pokémon Que están mejorados Pero aquí no hay No sé Para qué coño Se pone una Buceo Ball Si me da que no hay Joder, Mario Ni se mueve Ni se mueve Vale Eh, vale Ya sé lo que voy a hacer Espora Espora de Jamie Vamos a dormirlo En verdad Que teníamos esporas Teníamos esporas, chicos Teníamos esporas Vuelvele esporas Lo que O como le llame todo el mundo Que me hace mucha gracia Jamie esporas locas Vale, es que Me cago en 10 ¿Sabes cuánto quiere el desoculto? Lo aguanto, lo aguanto A ver Lo aguanto Lo aguanto Bueno Vamos a dejarlo Que lo aguanto Vamos a tirar la última Ultra Ball que tengo Pero bueno Suficiente para atraparlo Creo ¿Qué tiene? ¿Ratio de capture Un legendario o qué? Uno Dos Tres Vamos Ahí está Pampur atrapado Y vamos a ver El mote que se va a llevar Este Pampur Es que vi hoy justamente El vídeo que subí Que ya saben Que tiene el vídeo de Bueno Ahora lo estaré diciendo Tanto porque ya habrán pasado Unos tres días por ahí Así que no cuenta Vale Habré subido otro Subiré vídeo por la noche Seguramente Si estén atentos ¿Vale? Por cierto Pueden seguirme en las redes sociales Tanto Twitter Como Instagram Como todo eso Porque ahí si voy a Ahí si voy a estar atento A las cosas ¿Vale? Se va a llamar Silvia Que fue la que habló hoy Habló por la mañana Así que Ahí llevas tu mote Quizás ni me hace esto Pero bueno ¿A quién quieres cambiar? A nadie Sinceramente a nadie Vale Que no quiero cambiarlo Que quiero meterlo en el PC Enviarlo a la caja de PC Vale Voy a meter a otro Pokémon Bueno Voy a meter repelente Y así no me enfrento a nadie Tampoco pasa nada Vamos Me tiro repelente Así no pasa nada Puedo coger la podola esta De forma tranquila Aquí sin agobio ¿Vale? Posición máxima Bien Y vamos O deberíamos haber ido Desde el principio Vale Para aquí abajo Vale Volvemos al pueblo Ahora habrá una sinemática Como siempre Y Y nada Mañana es otro día Mañana es otro día Gracias Ela Y a ti también Moods Day Para eso están los amigos ¿Amigos? ¿Un entrenador tan increíble Que tú me consideras Un su amiga? Ya está Gracias Ela Ahora sí que no pienso rendirme Solamente por decirle Que es su amiga Solamente por decir Eh Hay que ir a la isla De De Ceutor Pero no sé cómo se llega Creo que hay que ir En el barco de aquel Puede ser En el combantante O algo No tengo ni idea Ah vale Hay que hablar con ese tío A ver qué le dice El capataz de la tribu Puede llevarnos En su barco Allende los mares Vale Voy a ir primero a curar Porque tengo a Diego En la mierda Y tampoco quiero yo Que esté sufriendo De esa forma Bueno Pampur En teoría Tienen que evolucionar Pronto Voy a intentar Voy a evolucionar A Pampur Vale Vamos a evolucionar A Pampur Vamos a ver Un episodio de evolución Así y tal Y a ver si evolucionan Al gotillo Que podamos cambiar Por otra cosa Vale Aunque me gusta El equipo que tengo Es decir El equipo que tengo No lo cambiaría No lo cambiaría Vale No lo cambiaría Vale Vamos a meter al Pampur Vamos a quitar a Kevin Y vamos a darle Un nivel Creo que puede ser suficiente Para evolucionarlo Creo que un nivel Puede ser más que suficiente Para evolucionarlo A ver Caramelo raro Usar En Pampur Va para allá Silvia A ver en que evolucionas Quiero aprender Aria burbuja Uff Aria burbuja es muy bueno Aria burbuja es muy bueno Pulso primigenio Venga Joder Evolucionan algo Por favor Si evolucionas No pongas un tipo Abu Te quedas Te quedas No A que nivel evoluciona A ti Espera Me estoy pasando ya Y no sé a que nivel evoluciona ¿Sabes? A que nivel evoluciona Pampur Espérate un momento Vale Voy a mirar rápido Pampur evoluciona Con una piedra agua Vale Tengo piedra agua Piedra hielo Piedra dura Picofilado Si alguien sabe Donde se consigue La piedra agua Pues que me la diga Para dársela ¿Vale? Si alguien sabe Donde se consigue La piedra agua Que me la diga Pero supongo Que será En algún sitio De estos Que se pueda Pero muy bueno Tío A Pampur Hay que tenerlo en cuenta Ya buscaré ya Donde se consigue Intentaré conseguir la edad Y le damos Vale Vamos para allá Y hay que ir a hablar Abajo Donde está Lidia Creo Vale Vale Lo van a llevar A la isla De Exegudor Así que Vamos para allá ¿La habéis encontrado? Sí Y además Él es ahora La cauda de la isla Para 10 Eso sí que son buenas nuevas Buenas nuevas Su abuelo estaría muy orgulloso Es cierto Él haría sentirse orgulloso De su abuelo Y yo daría lo que sea Por mi madre Y por Nebulía también Y ya Sí Queríamos pedirle Que nos llevara a un sitio A Isla de Exeguto Y la de Exeguto Ahí es donde se encuentra Para la flauta Supongo que es lo mejor Que podéis hacer después de todo Como ya habéis hablado Con la cómina Y en mi rastro De la capitana de Bonnie No hay prueba que afrontar Muy bien Todos a bordo El Bribón Maigar Que está a punto de atrapar ¿Vale? Nos vamos a la isla De Exeguto Y podemos atrapar Nuevo Pokémon Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tengo motive ¿Vale? Y ya miraré En el siguiente A ver si me acuerdo De mirar A qué nivel de evolución Así huilos Porque se evoluciona A lo mejor En un nivel Pues lo evoluciono ¿Sabes qué quieres que te diga? Pero creo que no Que lo evoluciona Súper tarde O sea El 45 o algo así Pero bueno Lo subiré igualmente Hemos llegado A la isla de Exeguto Según cuenta Antigua Antiguamente También se celebraba Una prueba aquí Ánimo Y buena suerte Debemos encontrar La fruta El botón Tés ahora Ahora comprendo Que cuando uno tiene Sus Pokémon A su lado No hay nada que temer Es esa confianza La que sentís Todos los tipos de entrenadores Vale Creo que las palmeras Esas son Exeguto Creo que las palmeras Esas son chungas Son chungas Son chungas Vale Me suena que la fruta Estaba a la punta Arriba de la isla Es decir Al final de la isla La isla no muy grande Creo yo Vale La isla de la chica Creo que a lo mejor Será que nos adentremos A un base en la isla Vale Es allí en la cueva Vale Para mí no he entrenado Si hay que poner rumbo A su futuro Eso es así Vale Trabaja Trabaja Es un Exeguto Tío Ay que ha sido eso Yogi Me vas a hacer luchar Contra un Exeguto Me vas a hacer luchar Contra Bueno Exeguto Vamos a ver que sale Riferior Me acabo en tu estampa No puedo ir ni nada A ver Tengo a Mamoswain Tengo a Mamoswain Y lo voy a meter Vale Voy a meter a Mamoswain Que tengo surf Y todo eso Así que vamos a meter a Mamoswain Podría meter a Salamis También Pero Tierra del Ocaso Pues puede tener que poner a Salamis Puede tener que meter a Salamis Porque yo no soy Probable de que es tipo agua Joder Un Riferior con eso Agüita Agüita Raúl Tengo Yema Fusión No me mola Vale Vamos a meter a Jamie Jamie en teoría Con voto planta Debería cargar solo un solo golpe Vamos a ver si es verdad Vamos Sacamos a Jamie Espero que no tenga nada A ver Es tipo roca Taladradora Nos vamos a hacer Tierra Vale Voto planta Lo mata Creo que debe de matarlo Vale Muerto Riferior Menos mal Menos mal Llega a tener un ataque tipo roca Y me revienta Llega a tener un ataque tipo roca Y me revienta Pero literal Literal Diego sube 49 Perfecto El resto del equipo Gana experiencia Y nadie más sube De nivel UF era un exeutor ¿No? No Bueno Si quieres llamarle exeutor A eso Pues estás en tu derecho Estás en tu derecho Llega Estás en tu derecho Pero no No era un exeutor Sinceramente No era un exeutor Vale Vamos a por la flauta Vamos a por la flauta Si voy a usar otro repelente Porque paso a encontrarme Con más Pokémon Y vamos A por Aquí hueve Por la cara ¿Eh? ¿Se ha puesto a llover? ¿Eso parece? Por la cara llueve ¿Vale? Me tengo que meter De resguardar en la cueva Por primera vez Porque yo siempre he jugado a Pokémon Y llueve Y sigo jugando Así que la lola también llueve Un poco más Y no se habría calado Al ver caer la lluvia Me miran a la cabeza Un montón de recuerdos Una vez Cuando era pequeño Me puse a cantar y bailar Bajo la lluvia Como pasa en algunas películas Mi madre se sorprendió Al verme así Y si ni siquiera Sacaron un paraguas Vino corriendo A esto seguido Se puso a cantar y bailar Conmigo una sonrisa A la cara Te puedes imaginar Que nos cogimos muy resfriados Dormimos las dos en su cama Pero yo estaba tan feliz Que no podía evitar Que despertarlo todo el rato A pesar de todo eso Llegó un día En el que mi madre cambió Lo único Vale Esto es la turra La turra De que se hizo mal a la madre Y todo eso Pero que quiero recuperarla Que nebulilla Que lo esto Que lo otro Y que escapó Vale Así que Vamos a dejarnos de turra Y ya está Eh Volveme más fuerte No voy a completar la Pokédex Porque nunca la completo Completar la Pokédex es un suicidio ¿Sabes? A ver Es guay completarla Porque realmente A ver Voy a intentar completarla En Pokémon Espada y Escudo Y ya que voy a traer Un montón de contenido Seguramente Pokémon Espada y Escudo Vamos a hacer una serie En el que sea Completar la Pokédex Y tendremos que atrapar A todos los Pokémon Que eso puede ser muy guay ¿Sabes? Cuando no sepa Que contenido traer Es que Pokémon Espada y Escudo Te voy apuntando Todas las ideas Que me vienen así De repente Porque Te digo Puede ser brutal Y deja de llover así tal cual Parece que estamos en mi isla Parece que estamos aquí En Canarias Porque Canarias es así Te empieza a llover Y te para los 10 minutos Vale En teoría Aquí arriba Tiene que estar A flauta ya Aquí está Ahí está Hay una flauta En el viejo pedestal ¿Quieres cogerla así? Vale Entonces Tampoco se viene La La super prueba Del Pokémon dominante Pero de tipo dragón A ver que sale Pues vamos a estar muy rodidos Llevamos unos episodios Demasiado tranquilos ¿Verdad? Sin perder vida De forma tranquila Ningún rival Que digas Oh Increíble Sin pasar miedo Sin nada Así que Tiene pinta De ir Miren Whiskas Vale Eran Whiskas Esto de aquí Que me equivoqué En el vídeo Que subí hace Un par de días Aquí Esto es un Whiskas Y es tipo tierra Tierra agua Y yo decía Que era eléctrico Porque me parecía Con los bigotes Esos eléctricos Pero no Los bigotes Porque crean terremotos ¿Vale? Podemos hablar Una historia de Whiskas Perfectamente Vale No hay que pelear Ni nada Creo No hay que pelear Ni nada Así que ¿A dónde hay que ir? Roto ¿Me puedes decir A dónde hay que ir? El cañón de Pony Se encuentra al norte Del antiguo paso de Pony No tiene pérdida Vale Me deja Perlu Vale Vale Gracias Eres un crack Eres un jodido crack Sinceramente Lo de Rotor No lo entiendo Lo de Rotor No lo entiendo En plan Si yo quiero ver el mama ¿Por qué tengo que estar Escuchando sus frases Una y otra vez? Vale Está aquí Vale Está ahí Vale Aquí a casa de la Vale No lo sabía No lo sabía Lo siento Sorry Vale Aquí ya capturamos Pokémon Así que vamos a seguir Vale Bueno No voy a usar otro repelente Porque ya se ha acabado La zona de hierba Creo O sí Uf Vale Paso por detrás Y ya está Aunque me encuentro Un Pokémon salvaje Prefiero encontrarme Un Pokémon salvaje Y enfrentarme a este ¿Qué más podría haber salido aquí? Bueno Un suelo Pokémon último ya ¿No? Creo que es Pokémon último Ya no evoluciona más Este no evoluciona más Creo Huimos Y seguimos A por Ela ¿Vale? Vamos a por Ela Y creo No sé si tenemos que luchar contra Ela O algo Vamos a ver No te trabes con esa piedrita Por favor Vale Es por arriba Creo que lo llamos contra Ela Es que Deberíamos luchar contra Ela Estamos tratando de luchar contra Ela Eh ¿Hola? ¿Y esto? ¿Qué hacéis aquí los de Team School? Esto no me gusta ni un pelo Los de AED me han hablado vosotros Así que ¿Sabéis cómo rescatar a Guzmán? Pues nos lo vais a decir Si o si Si me voy a tener que luchar yo solo Porque Y son todos Vale Esta es la Turra Vamos a tener 16 minutos A saber hasta cuánto dura esto Pero Me da que son contra todos Me da que tiene un Pokémon cada uno Pero Son todos Y es un poco Turra Es un poco Turra Tiene un Pokémon cada uno Pero A saber que Pokémon Necrozma Gracias Crack Necrozma ¿Qué tipo es? Esto sí tengo que mirarlo Esto tengo que mirarlo Es un ultrahento Es el mejor de un ultrahento que hay Tipo psíquico Tipo psíquico Tipo psíquico Así que Poder Z Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Presa espectral Deber matarlo Fuerza telúrica ¿Esto qué hace? Lo aguanto ¿No? Vale Bien lo aguanto Lo aguanto Joder mayo El primero Un Necrozma Ojo A los reclutas Del Team Skuller Vale Diego se envuelve En un poder Z Despliega toda su energía Y para esas espectral Debería cargarse ese Necrozma Sin ningún tipo de problema Debería matarlo De un golpe De one hit Todo podemos Lo pueden sacar Y me sale un Necrozma ¿Sabes? En fin Vete con Necrozma por ahí Y dáselo a Samina Y así no tiene que estar Haciendo la tonta No sé No sé Tienes un Necrozma Tú Tú Un Necrozma Magnitud Magnitud es clave Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabemos todos Y es mejor que excavar Así que voy a poner magnitud Es cierto que magnitud Tiene diferentes grados Es decir un poco suerte Pero bueno Prefiero magnitud Antes que excavar Porque te puede dar Un buen sopapo O te puede dar Una guasura Que te cagas Pero bueno Habéis ganado el combate Pero esto no se caga aquí Se va Buah Vamos a enfrentarnos a Francis Prepárate niñado Que te voy a dar bien Por el jefe Y yo doy Hasta el 200% Divirgad Después de brillar Contra todo esto Vamos a enfrentar A ver Si nos enfrentamos a Francis Y lo dejamos en el siguiente episodio Porque no me voy a No voy a estar cogiendo nervios Yo hoy Y encima Voy a llegar a los 25 minutos Así que paso Otra vez Quiero hacer los episodios cortitos Porque quiero aprovechar El tiempo al máximo ¿Vale? Jaululla Joder Todos los que vienen Vale Supongo que serán todos Ya a la vez ¿Sabes? Lucha volador Lucha volador Lucha volador Lucha volador Lucha volador Lucha volador Creo que Raul Con impact trueno Debería matarlo Creo Impact trueno A ver Es que es luz Lucha volador Fuerza lunar Hombre Vamos a sacar A Jaime con fuerza lunar Y debería matarlo Debería matarlo Debería matarlo Debería matarlo en fuerza lunar O dejarlo muy poco de vida A ver que tiene Trampa roca Buah Buah Ya empieza el daño recurrente Y todo eso Vamos a estar un poquito jodidos Fuerza lunar Chorro de vapor No me quemes 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 Vale No me quemas No me quemas No me quemas No me quemas Fuerza lunar Lo mata Lo deja nada Y va a atacar De nuevo Y va a atacar De nuevo Tío, super fuerza lunar De nuevo, canto Venga, pa' tu casa Chayun tiene canto, tío El mejor jaulucha que vas a ver nunca Tiene giorro de vapor Tiene giorro de vapor, tipo agua Tiene giorro de vapor, tipo agua Vamos a sacar a Irene Es tipo luya, eh, mierda Puño marea Chorro de vapor, vale, lo aguanto Y puño marea lo mata Vale, vale, me la jugué pero salió bien, eh Me la jugué pero salió bien, eh Me la jugué pero salió bien, eh Me la jugué pero salió muy bien Madre mía, y es el primer Pokémon Que tiene un montón de demás, ¿sabes? Vale, Jamie sube 42 Jamie tiene que despertar, eh Picoteo, eh, te pueden meter el picoteo Por donde yo te diga, eh Te pueden meter el picoteo Por donde yo te diga, Jamie A ver, eh, vivillon Vale, vale, vivillon es tipo billo, eh Vivillon es tipo billo, eh Vivillon es tipo billo, eh Vale, vamos a sacar a Raúl con Llamanfusión, eh Vamos a sacar a Raúl con Llamanfusión Para darle frescura a los demás Combates difíciles, combates muy difíciles La verdad, combates muy difíciles Vale, después de este combate lo dejaremos por aquí Y en el siguiente episodio seguiremos Muy bonito el vivillon ese Precioso, la verdad Sin exagerar, eh Vale Llamanfusión Lo debe matar, eh Lo debe matar, pero vamos 100% Y lo aguanta, tío Pero venga ya Puño en medio oro No me debería quitar mucho Es tipo billo, ya creo Pues nada, mayo Impactrueno Sí, impactrueno, vale Sí, impactrueno Lo mata, ¿no? Vale Bien Vale, bien, viene uno menos Joder Mayo, estoy sufriendo Y como me tengo que enfrentar a Francis Sin curar Puede ser un GG Pero Todavía vamos a ver Sube el 35 Crobat Seguimos luchando Crobat Tipo veneno Volador, eh Veneno volador Veneno volador Tengo que seguir Tengo que seguir O podría haber metido a Frogger Pero tengo que seguir, ¿vale? Está sacando un Pokémon muy duro, eh Pokémon muy duro Se están sacando, eh Vale, creo que me lo voy a quitar Con Gigavolt y Destructor Vale, cabezazo Sí, no me lo creo No me lo creo Lo aguanta, Raúl Aguántame, Raúl, Raúl, Raúl Vale, vale Tengo que matarlo, eh Tengo que matarlo, eh Tienes que matarlo, Raúl, eh Tienes que matarlo, por favor Tienes que matarlo Cárgatelo, por favor De un golpe De un golpe solo, por favor Vamos Gigavolt y Destructor Buah Tiene cabezas Sosen, vale Va a usar cabezas Sosen Contra Diego no es efectivo Si vamos a sacar a Diego, vale Sacamos a Diego que no es efectivo El cabezas Sosen Buah, mi madre, Dios Dime que me cura Me matan Es decir, como me enfrenta así a Francia Y me mata, eh Rompemoldes Es que si me tiene la Cabezas Sosen no afecta, vale El paliza Lo debería matar paliza, ¿no? Debería matarlo paliza, tío Debería matarlo paliza, eh Aguaro, ¿vale? Se va a curar Pero no me preocupa Debería, debería matarlo, tío Paliza debería matarlo, eh Uno Buah Dos ¿Vale? Bien, 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 bien Muy buena Tres Cuatro Lo mata, lo mata, lo mata Cinco Bien, 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 Diego Bien, 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 bien Por ahora viene Por ahora viene Vale, Diego Gana experiencia Todos ganan experiencia Nadie sube de nivel No me gusta Mandibus Volador Joder, tío Joder, man Yo con los voladores Es volador Encima siniestro, creo Es volador siniestro, creo Vale, vamos a sacar a Frogger, ¿vale? Sacamos a Frogger, ¿eh? Joder, tío Qué jodienda Me está tocando Pokémon muy asqueroso De verdad, ¿eh? Estoy sufriendo una pasada, tío Te lo juro Son muy buenos Pokémon Son muy buenos Pokémon, tío Hidrobomba contra el equipo Empujón Venga, tío Tiene un ataque Tipo Lujar Pero menos que no me quita nada Menos que no me quita nada Pero tiene un ataque Bueno, no me quita nada Pero nada, ¿eh? Le hace cosquillas Le hace cosquillas a Frogger, ¿eh? Pero pegó cuatro golpes Hidrobomba, no lo falles Vale No lo falles ¿Cuánto le quitas a Hidrobomba? ¡Buah! A ver Vamos a ser inteligente Vamos a usar Tengo restaurar todo Resturar todo Despertar Tendría que usar A ver Espérate Vamos a ser inteligente, ¿vale? Vamos a ser inteligente Vale Tenemos Poción máxima Vamos a usarla En Raúl, ¿vale? En Raúl Y vamos a sacar a Raúl, ¿vale? Vale, me va a hacer empujón No me va a quitar mucho Pero creo que voy a seguir con Froggerry A ver Si tiene empujón solo Voy a seguir con Froggerry En plan a muerte, ¿vale? A muerte Voy a seguir con Froggerry a muerte Y poco a poco Lo termine matando, ¿vale? Voy a usar surf esta vez Protección Ahí debería haber cambiado Debería haber cambiado Vamos a ver La turra, ¿eh? La turra de combate Empujón Encima es más rápido que yo Es que va a ser el combate Más largo que van a ver nunca ¿Vale? Va a ser el combate Más largo que van a ver nunca Por el empujón Si no tuviera empujón Y tuviera otra cosa Sería un combate easy Madre mía Madre mía Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Hidrobomba Protección Vale Vale Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como vemos que estamos usando Que estamos usando protección Cada dos por tres Es decir Vamos a ser inteligentes Vamos a usar hidrobomba Ahora para darle ¿Vale? Recogeré ¿Qué es eso? No me estés No te estés curando, tío ¿En serio te vas a curar? ¿En serio te vas a curar? Vale Ahora voy a cambiarte De poco Vale Voy a meter a Raúl Metemos a Raúl Y vamos a meterle un Lo viene siendo un buen Vario impactrueno Que es eficaz Y a ver cuánto le quita A ver, impactrueno Tiene muy poco ataque Pero Es lo que es Joder, tío Vaya mandibus más pesado, tío Recoja arena Bueno, no te curas nada Estás a tope ya Bueno, no, no estás a tope Te vas a curar ahora un poco Joder, macho Qué asco de mandibus De verdad, ¿eh? Vamos a ver cuánto le quita Impactrueno Protección Chicos Me da que voy a dejar Vale Voy a hacer una cosa Sé que va a ser jodienda Pero es que lo tengo que dejar Porque se va a alargar A los 30 minutos Y no quiero eso No quiero eso Porque miren esto, por favor Es que va a ser un combate Muy tedioso Vamos por 26 minutos Y tengo que grabar más vídeos Vale Si fuera en otro momento Lo dejaría Pero lo siento, ¿vale? Chicos Dejamos el episodio por aquí Mañana seguimos con este combate Más pesado que Dios Porque ese mandibus No sé cómo derrotarlo aún Yo voy a continuar ya con la misma Es decir, voy a grabar ya el episodio No voy a hacer trampa ni nada Voy a cortar esto Y empezar el otro Así que dejamos el vídeo por aquí Si se ponen en el suelo Y comentar Y suscribirse al canal Si no lo están Y decirme tácticas Para matar a este mandibus Aunque bueno No lo voy a poder leer Porque lo voy a grabar con la misma Nos vemos, chicos Chao